En el sexto mandamiento se alza la voz, proteger la vida, regla de Dios. No derramar sangre, ni causar dolor, valorar la existencia, amar con ardor. La vida es sagrada, un don celestial, desde el primer aliento hasta el final. No arrebatarla, ni sembrar violencia, cultivar el respeto, sembrar conciencia. En el sexto mandamiento, un llamado a la paz, abrazar la vida, en todo tiempo y lugar. No sembrar odio, ni sembrar rencor, sino comprender, sanar y dar amor. La vida es un tesoro, un regalo divino, un milagro único, en cada ser humano fino. No causar sufrimiento, no sembrar dolor, sino protegerla con un amor sin temor. En el sexto mandamiento, la vida prevalece, en cada palabra amable, en cada gesto que enriquece. No alzando armas, ni sembrando guerra, sino sembrando paz, en toda la tierra. La vida es inviolable, en cada criatura, desde el más pequeño hasta la más alta estructura. No causar daño, no quitar su aliento, sino respetarla con un amor sin argumento. En el sexto mandamiento, la vida se honra, en cada acto de bondad, en cada aurora. No sembrar sufrimiento, no sembrar dolor, sino sembrar bondad, sembrar amor. La vida es un regalo, un milagro que late, en cada ser humano, su esencia palpita fuerte. No cegarla, no sembrar el temor, sino abrazarla con ternura y fervor. En el sexto mandamiento, la vida se exalta, en cada gesto noble, en cada mano que acaricia. No sembrar luto, no sembrar tristeza, sino sembrar alegría, sembrar pureza. La vida es sagrada, en cada ser humano, un tesoro inmenso que debemos proteger de mano en mano. No causar daño, no sembrar el sufrir, sino unirnos.